Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por apoyarme en cada uno de mis videos. Estoy muy feliz porque el día de hoy le traigo la decoración de mi árbol que acompañará esta Navidad 2021 en mi hogar. Espero que les guste, espero motivarlas también a ustedes a decorar. Sé que es temprano aún, pero es la temporada que más dura y que más uno puede disfrutar en familia, chicas. Espero que les guste la decoración de mi árbol 2021. Recuerden que este árbol es de la compañía Ken of Christmas y tendremos un enlace en la descripción de este video por si usted está interesado en comprarlo. Ken of Christmas tiene los mejores árboles nevados para que usted pueda lucirlos en su hogar. Tiene nevados, unos que no tienen nieve, con luces y sin luces también, como usted decida ordenarlos. Y también tienen ornamentos y otros accesorios para esta Navidad. Mujeres, ¿están listas? Y hombres también, yo sé que hay hombres que me ven. Vamos a empezar. Chicas, este es el árbol. Este mide 7.5 pies. Este es el que vamos a estar poniendo en esta esquina que ven aquí. Sé que antes tenía una mesita y un espejo que por el canal de vlogs yo les compartí a las chicas que opinaran a ver si poníamos el árbol aquí en esta sala principal o lo poníamos en la que lo pusimos el año pasado, en la otra sala con chimenea. La mayoría votó que en esta sala. Así es que ya estuve moviendo la mesa para estarla poniendo en la otra sala y poner el árbol aquí. Ya lo tengo aquí listo, chicas. Así es que vamos a empezar. Que empiece la Navidad en esta casa. Este fue el que usé el año pasado. Recuerden que es de la compañía Get on Christmas. Ellos traen sus guantes aquí para que usted no se esté rayando su mano, ni los brazos, ni nada. Esto ya viene ya completo. Ya no tiene que comprar nada extra. Cuéntenme cuántas de ustedes ya están listas para Navidad. ¿Cuándo empiezan a decorar? Déjenme todo en los comentarios que yo las estoy leyendo con mucho gusto, chicas. ¡Gracias! 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 estas en color champán porque no no tenía y por supuesto vamos a estar ocupando las color rojo y qué más tenemos acá en hobby lobby estuve agarrando estas esferas en color rojo con esos pinitos blancos por si acaso me hacía falta un toquecito no sé si las vamos a estar usando y aquí como les dijo le dije ya había decorado el árbol ya lo había armado entonces ya tengo cortado el river o la cinta que va a llevar mi árbol ya la tengo cortada así en en pedazos es más fácil para mí bueno vamos a empezar mi reina es como pueden darse cuenta yo ya le puse las espigas porque tuve que subirme una silla entonces no quería grabar eso ya le puse esas espigas ahí arriba que se va a hacer lo de arriba del árbol voy a empezar con las flores y esto fue un consejo lo que me estuvo dando mi amiga muchas gracias amor y voy a empezar poniendo estas flores В bueno ahora voy a estar colocando las flores a otro lado y voy a revisar los las flores rojas, chicas. Le llegó el turno de las flores champán y vamos a irlas colocando. Decidí colocar las esferas champán ya que tengo más de los champán. Y voy a irla colocando donde hay este como más huecos. Huecos, esos huecos grandes. Pues ahí voy a ir colgando las esferitas. A ver qué tal. Gr 무서zo con las esferas. Por favor, ahí lo vamo a poner los espérilos. Mejor la pellizol. Ojo... Pero la llave el émeral. Por favor, si mua, mi vida. Sí, sí. Por favor, si muan, mi vida. Click el primero de los espérilos. Vamos a poner los espérilos. Y y la echo de todos los espérilos. Y nosotros lo vamo a todos. Luego me miden. Y en perfecta. ya va cogiendo forma chicas ya va cogiendo forma ahora voy a estar colocando las esmeras en color blanco miren estas que hermosas están y vamos a buscar el lugar por ahí a ver donde no sé cómo lo vean chicas voy a estar colocando estas ramitas a ver cómo se ve de toque rojo si necesito más voy a colocarle las esferas pero quiero ver estas ramitas a ver cómo funcionan si dan el toque rojo que yo ando buscando esta vez compré varios accesorios chicas y ahora voy a estar colocando estas espiguitas en blanco en algunas ocasiones del video yo tengo que poner sobre vos ya que mi niña tiene tos y se le revuelve la tos y tengo que pues hablar después chicas ponerle sobre vos chicas Seguido de las blancas voy a estar colocando estas otras en color champán De estas solo tengo poquitas así es que voy a ver bien dónde las estoy colocando Chicas me faltaba la esfera esta hermosa que hicimos aquí en el canal Y esta la voy a estar colocando acá En este hueco que queda aquí voy a estar colocando estas grandes esferas Miren había agarrado estas espigas en color champán Y la idea era colocárselas al árbol así Quiero ver si no me distorsiona todo lo que ya tengo A ver cómo las puedo colocar Chicas para mí pienso que ya está bien Que ya no hay que colgarle Tengo unas fríderas rojas que si me descuido se las cuelgo también Nada ahora voy a estar colocando la cinta Pienso que de adorno ya está bien Ya no voy a colocar más Bueno excepto las esferitas en color rojo que tengo Pero primero quiero colocarle la cinta Para ver cómo se ve Quiero rellenar esos huecos más grandes Ya la cinta ya la tengo cortada así en pedacito pequeño Y solo la voy a estar metiendo así Donde están los huecos más grandes Mis reinas no sé ustedes cómo lo vean Yo estoy encantada Me encanta Miren que yo no soy amante de color rojo Pero me encanta Vamos a colocarle unas cuantas de estas esferitas en rojo Porque me gustan Miren que lindas están Tienen blanco también Entonces vamos a ponerles un lugar como más visible Ya que solo tengo seis de ellas Vamos a buscarle un lugar bonito para ponerlas Ya que hemos terminado Voy a pasar vacuum en la parte de abajo Para aspirar todo ese sucio Ya que aspiramos chica Vamos a estar colocando la faldita de árbol Esta les dije yo que era de Marshall Es una belleza Esta falda la amo Está buenísima la calidad Se les recomiendo Si la ven ustedes en su Marshall Agárrenla de una vez Porque tiene la tela súper Suavecita, súper bella Y voy a estarla colocando Abajo de mi árbol Esta falda de árbol no es blanca Es así Del color de estas De esas flores Y bueno mi gente hermosa Es así como ha quedado Ya terminado nuestro árbol de navidad La verdad me encantó Me encantó Esta es una toma de noche Es así como se ve con las luces encendidas Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been longing to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, oh, oh La, 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 oh Oh, oh, oh La, 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 oh La, 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 oh La, 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 la Making our Christmas memories Yes, these are the good times with you Don't even care what we do If I spend it with you Mmm Just you and no Mi gente bella Mil gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí Hemos terminado este árbol Me encantó Me encantó Valió la pena Valió la pena Dios santo Tanto estrés Tanto dolor de espalda Tanta Respero Tranquilita Me encantó Mil gracias por haberse quedado conmigo Y nos vemos hasta en un siguiente video Mi gente Las estaré leyendo en los comentarios Adiós